Hola mis amores, bienvenidos a otro emocionante episodio de Tardear, el programa que ilumina nuestras tardes con entretenimiento y emoción. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha capturado nuestros corazones, Sheila Casas y Álvaro Muñoz Scassi, la pareja radiante que ha encendido nuestras pantallas con su amor y carisma. Los conocen del fantástico programa Tardear, donde su química es innegable y su presencia es simplemente magnética. Sheila, con su energía contagiosa y su sonrisa brillante, y Álvaro, con su encanto y carisma inigualables, hacen una pareja cautivadora que no podemos dejar de ver. Desde el momento en que compartieron la pantalla por primera vez, saltaron chispas. Fue como si el universo hubiera conspirado para unirlos en este escenario. Sus bromas son divertidísimas, sus sonrisas contagiosas y su conexión es palpable. Cada interacción entre ellos es un testimonio de su fuerte vínculo. Aportan tanta alegría y vitalidad a Tardear no creen. Su presencia ilumina el set y nos hace sentir como si estuviéramos parte de algo especial. Es como ver una comedia romántica desarrollarse en tiempo real. Cada episodio es una nueva aventura llena de risas, amor y momentos inolvidables. Sus bromas juguetonas y su afecto genuino nos tienen a todos enganchados. No podemos esperar a ver qué harán a continuación, y eso es lo que hace que Tardear sea tan especial. Detrás de las cámaras, Sheila y Álvaro son igual de encantadores. Su dedicación y profesionalismo son evidentes en cada episodio, y su amor por lo que hacen brilla a través de la pantalla. El equipo de Tardear trabaja incansablemente para asegurarse de que cada episodio sea perfecto, y la química entre Sheila y Álvaro es una gran parte de ese éxito. Los fans de Tardear no pueden tener suficiente de esta pareja dinámica. Sus reacciones en las redes sociales son un testimonio del impacto que Sheila y Álvaro tienen en sus vidas. Cada publicación, cada comentario, cada tendencia en las redes sociales muestra cuánto los adora. Sheila y Álvaro han creado una conexión especial con su audiencia que va más allá de la pantalla. Y no es solo en el set donde brillan. Sheila y Álvaro son conocidos por su amabilidad y cercanía con los fans, siempre dispuestos a tomarse una foto o filmar un autógrafo. Estos momentos de interacción genuina con sus seguidores son lo que realmente los distingue. No es de extrañar que sean tan queridos y admirados. Así que, mientras seguimos disfrutando de sus aventuras en Tardear, celebremos la chispa especial que Sheila Casas y Álvaro Muñoz casi traen a nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de amor y risas. Hasta la próxima, mis amores. Nos vemos en el próximo episodio de Tardear. Agárrense los sombreros porque las cosas se pusieron aún más interesantes este Halloween. Sheila y Álvaro fueron vistos pintando la ciudad de rojo, o debería decir naranja y negro. Los vieron curioseando en una tienda de disfraces, riendo y bromeando juntos. Se imaginan la diversión que debieron tener, probándose diferentes disfraces y haciéndose reír mutuamente. Apuesto a que eran las calabazas más lindas del huerto. Ahora, hablemos de las demostraciones públicas de afecto que tienen a todos hablando. En el mundo de las celebridades, las demostraciones públicas de afecto no son solo comunes, sino que a menudo se convierten en el centro de atención. Desde besos robados hasta abrazos cálidos, estas muestras de cariño pueden decir mucho sobre una relación. Sheila y Álvaro no han sido tímidos a la hora de mostrar su afecto mutuo. Este dúo dinámico ha capturado los corazones de muchos con su amor evidente y su disposición a compartirlo con el mundo. Han sido vistos tomados de la mano, intercambiando dulces besos en las calles de la ciudad, y no tienen miedo de mostrar su amor en público. Cada beso y cada caricia parecen contar una historia de amor profunda y sincera, y compartiendo cálidos abrazos en público. Estos momentos de ternura no solo muestran su conexión, sino que también inspiran a otros a ser más abiertos con sus sentimientos. Está claro que están completamente enamorados el uno del otro. ¿Y quién puede culparlos? Su amor es palpable y visible en cada mirada que se lanzan, en cada sonrisa que comparten. Irradian felicidad cuando están juntos. Sus risas y sonrisas son contagiosas, y es evidente que disfrutan de cada momento que pasan juntos. Es suficiente para hacer que cualquiera crea en el amor. En un mundo donde las relaciones pueden ser complicadas, Sheila y Álvaro nos recuerdan que el amor verdadero aún existe, y que vale la pena mostrarlo. Sus demostraciones públicas de afecto no solo son un testimonio de su amor, sino también una inspiración para todos nosotros. Su innegable química en Tardear desató rumores, y sus interacciones fuera de la pantalla solo han añadido leña al fuego. ¿Son solo colegas que disfrutan de la compañía del otro, o hay algo más entre ellos? Las líneas parecen difuminarse y, honestamente, es adorable ser testigos de ello. Su conexión parece tan genuina, tan llena de calidez y risas. Es el tipo de conexión que trasciende la pantalla. Las revistas de chismes están en su salsa. Sheila y Álvaro son la comidilla de la ciudad, y cada uno de sus movimientos es escudriñado y analizado. Los titulares gritan sobre su romance floreciente, su innegable química y su futuro juntos. Es mucha atención, pero parecen tomárselo con calma. Continúan centrándose en su trabajo en Tardear, y disfrutando de la compañía del otro, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sección 6. Encontrando la felicidad. Después del desamor. Todos sabemos que Álvaro ha tenido su cuota de desamor en el pasado. Su vida amorosa ha sido un tema recurrente en los medios, y no es un secreto que ha pasado por momentos difíciles. Las rupturas pueden ser devastadoras, dejándonos con un sentimiento de vacío y tristeza. Pero, como veremos, hay luz al final del túnel. Pero verlo tan feliz y despreocupado con Sheila es realmente conmovedor. Su relación parece ser un soplo de aire fresco en su vida. La manera en que se miran y ríen juntos muestra una conexión genuina y profunda. No es solo una fachada para las cámaras. Es evidente que hay un amor verdadero y sincero entre ellos. Ella parece sacar lo mejor de él, y su risa compartida es un testimonio de la alegría que encuentran en la compañía del otro. La risa es una de las mejores medicinas para el alma, y ver a Álvaro y Sheila reír juntos es un recordatorio de que la felicidad puede encontrarse nuevamente, incluso después de haber pasado por tiempos oscuros. Es un recordatorio de que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. A veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos sorprende con nuevas oportunidades para amar y ser amados. La historia de Álvaro y Sheila nos muestra que nunca debemos perder la esperanza, sin importar cuán doloroso haya sido el pasado, y que a veces, el mejor remedio para un corazón roto es un nuevo amor que lo repare. Encontrar a alguien que nos entienda, nos apoye y nos haga sentir valorados puede ser la clave para sanar y seguir adelante. La relación de Álvaro y Sheila es un hermoso ejemplo de cómo el amor puede transformar nuestras vidas y darnos una nueva perspectiva. Así que, si estás pasando por un desamor, recuerda que siempre hay una oportunidad para encontrar la felicidad nuevamente. Mantén tu corazón abierto y permite que el amor vuelva a entrar. Sección 7. Un futuro lleno de promesas. Si bien solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a Sheila y Álvaro, una cosa es segura, su conexión es especial. Irradian felicidad cuando están juntos y su química es innegable. Ya sea que su relación se convierta en un romance para toda la vida, o que sigan siendo los mejores amigos, les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Sección 8. El amor. Está en el aire. Una cosa es segura, el aire crepita de emoción alrededor de estos dos. Su conexión es innegable y es conmovedor verlos brindarse tanta alegría el uno al otro. Es un recordatorio de que el amor se puede encontrar en los lugares más inesperados y que a veces, las mejores cosas de la vida son las que nunca vimos venir. Sección 9. Deseándoles a Sheila y Álvaro. Todo lo mejor, ahí lo tienen mis amores. La saga de Sheila y Álvaro continúa desarrollándose, y estamos ansiosos por ver qué les depara el futuro. Estamos a favor de su felicidad, tanto individualmente como como posible pareja. Hasta la próxima, manténganse fabulosos y sigan creyendo en el poder del amor.